Querido amigo que no es el evangelio, el de hoy es complicado, a mí me va a costar y además tengo que hacer fuerza. Bueno, la cosa es que el Señor le mete un zasca de estos apoteósico a los escribas y los fariseos y les dice aquello, hay escribas y fariseos hipócritas que ni entráis en el reino de los cielos ni dejáis entrar a los demás y que ponéis toda vuestra confianza en el oro del templo. Dice que es vosotros decir, les acusa el Señor, vosotros decís que hay que jurar no por el templo sino por el oro del templo. Y entonces el Señor les mete este zasca y va por ellos y les pone muchos ejemplos de cosas que hacen y eso no está bien. Poner el corazón en los dineros ahora no es del templo, pero bueno, pues a lo mejor de la iglesia, que hay gente que pone muchísimo interés. Mirad, si lo que queréis es seguir al Señor. De verdad, olvidaos, olvidaos de todos esos temas de números económicos y todas esas historias y poned el corazón en la confianza en el Señor y la providencia y en el amor, que eso es lo que es Cristo. Cristo murió por amor, no por dinero.